Otro jueves llegó para seguir hablando de lo que nos dejó el nuevo episodio de la segunda temporada de Chucky. En esta oportunidad el episodio número 4. Realmente me pareció una joyita. Se la jugó por hacer algo distinto y reivindica una de las mejores características de esta saga. Se anima a reírse de sí misma. Por eso vamos a repasar lo que nos dejó este episodio con algunas curiosidades. Y no te olvides, si te gusta este contenido, en especial Chucky, no olvides de suscribirte a nuestro canal. El episodio arranca de una forma bastante bizarra y rompe la estructura de la historia que veníamos viendo hasta ahora. Porque es el mismo Chucky que está manejando un show de televisión y nos está hablando a nosotros, los espectadores, para introducirnos en lo que va a ser un episodio muy diferente y muy, pero muy bizarro. El capítulo va a continuar con lo que nos dejó el episodio número 2, la llegada de Glenn y Glenda a la casa de su madre. Un personaje polémico que no volvimos a ver desde su última aparición en The City of Chucky. El problema de esto es que Tiff no se esperaba la visita en ese momento porque acababa de asesinar a ese policía que no paraba de preguntar por Nika. Pero ellos no vinieron solos porque esa noche deciden festejar su cumpleaños con algunos amigos de la actriz. Porque hay que recordar que todos ellos creen que ella es Jennifer Tilly y no es Tiff, la novia de Chucky. Pero esto es más una intervención que una fiesta, porque todos le recriminan que desde que hizo la película de Chucky no la volvieron a ver. Esto se debe a que justo ahí fue poseída por Tiff. Entre los invitados encontramos a Gina Gerson, Saturn Strack y Joey Pantoliano, quienes son molestados por un mayordomo que en verdad es un actor de improvisación. Y este no solo molesta a los actores, sino que hace bromas con sus trabajos del pasado. Como lo que hizo Joey en Los Soprano o la participación de Saturn en Mujeres Ricas de Beverly Hills. Pero quien también participa es Meg Tilly, la hermana de Jennifer. Obviamente hace de sí misma, no es un personaje. Lo gracioso es cómo le recuerda la secuencia de 1995, en la que Jennifer Tilly perdió como mejor actriz de reparto frente a Diane Waste en los Oscars. Y el Oscar va a... Diane Waste en Bullets Over Broadway. Y los problemas comienzan cuando el mayordomo que debería estar cuidando la habitación de ese lugar aparece asesinado. Y es ahí que comienzan a jugar a un tipo club por ver quién fue el asesino. Todos creyendo de que esto es una simulación. Pero lo primero que nos enteramos durante esta investigación es que Jennifer tuvo una relación con Joey Pantoliano y Gina Gerson. Pero ese no sería el descubrimiento más grande, porque nos enteramos de que no había sido una sola persona la que liberó a Nika, sino dos. Glenn y Glenda habían descubierto a Nika hace un tiempo y sabían lo del secuestro. Pero no solo eso, sino que en ese momento Glenda se había cortado y había logrado liberar el espíritu de Chucky. Y así se reencontraron padre e hija. Chucky dice que nunca quiso abandonarlos y que todo fue culpa de Tiff. Pero sobre todo le dice el nombre Shitface, que es el mismo que utilizaba durante la película en la que estaban juntos. Y fue por eso que al volver al presente cuando estaban intentando escapar con Nika, con el mismo premio que Tiff golpeó a Jennifer en la película. Y esto lo hizo para poder liberar a Chucky y que este asesinara a su madre. La liberación se produce bastante rápido porque encuentran el cadáver de Joe Pantoliano. Y ahora vemos una Nika con brazos robóticos utilizando un arma para asesinar a Tiff. El problema es que esa pistola no tenía balas y luego de un cachetazo de Tiffany, Nika vuelve a poseer su cuerpo y con la ayuda de Glenn decide escapar. Nika comienza a escapar a toda velocidad para dirigirse a una camioneta que era conducida nada más y nada menos que por Kyle, la hermana de Andy, que aparentemente había muerto en una explosión la temporada pasada. Y descubrimos que era ella la que espiaba a Jake, Devon y Lexi en el cementerio. Nika logra subirse y acompañada de Glenda deciden escapar las tres. Pero es ahora que vuelve a aparecer el show de Chucky y con una invitada muy especial. Liv Morgan, la luchadora profesional, se suma al programa del muñeco para comenzar a responder algunas preguntas que nos dejó el episodio. Pero este nos cuenta que fue Gina Gerson quien le regaló un arma a sus hijos. Pero que en un momento de celos al enterarse de que Joe había salido con Jennifer decide asesinarlo. Y es ahí que gasta todas las balas. Pero volviendo al show de Chucky, este nos cuenta de que su invitada tenía el gran sueño de ser brutalmente asesinada por el muñeco. Y como fue un episodio donde no se lo vio demasiado en acción, era una buena oportunidad para cumplir ese sueño. Y así prepararnos para el próximo episodio donde seguirá torturando al trío de protagonistas. Y así fue el cuarto episodio de esta segunda temporada de Chucky. No olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!